correcto, empezamos entonces, hoy nos toca el tema de frutas, entonces vamos a empezar con una diapositiva que a mi me pareció bien interesante, les voy a mostrar dos imágenes y ustedes tienen que decirme cuál es la verdadera y cuál es la falsa y tienen que mostrarme los criterios de por qué dicen que es verdadera y que es falsa, les voy a dar unos segundos para que miren cada una de las fotografías, después de que pase con las dos, me dicen cuál es verdadera y cuál es falsa, primera fotografía tengan en cuenta que con las tecnologías de photoshop las fotos pueden editarse, entonces son sandías, disculpe que le interrumpa, podría repetir la primera indicación, por favor voy a mostrar dos fotografías y ustedes tienen que decirme cuál de ellas creen que es falsa, puede ser que las dos sean falsas, puede ser que las dos sean verdaderas, lo importante es que me digan los criterios de por qué consideran que son falsas o verdaderas, entonces esta es la primera fotografía, son sandías cuadradas un verdadero profesor con calma y paciencia, con calma y paciencia, algunos dicen que es verdadero, otros dicen que es falsa, pero mirenlas primero, miren la fotografía parece photoshop también profesor, porque su mano está como que media doblado, exacto, entonces ya miren la primera foto parece photoshop, algunos dicen que es verdadero, algunos dicen que es falsa, segunda fotografía, todavía no emitan conclusiones esta es una naranja azul miren la cáscara, miren la naranja sí, photoshop photoshop, ok y ya, entonces veamos ¿cuál de las dos fotografías es mejor? la primera fotografía, ¿es verdadera o falsa? es verdadera profe, si existen esas sandías cuadradas ya, alguien que crea que esto es falso, porque puede ser photoshop ya, todos de acuerdo entonces que es falsa, digo verdadera ¿alguien que crea que es falsa? con confianza, no teme a equivocarse y ya, la respuesta es que esta foto es verdadera, como dijo uno de sus compañeros, hay sandías cuadradas es más, últimamente son bien caras profe hay sandías redondas, cuadradas en forma de estrellas y en forma de corazón les voy a enseñar la tecnología de como se produce ahora en Chile esas sandías solo se hacen en un solo lugar esas sandías cuadradas son bien caras ¡Uh! son carísimas son carísimas es algo exótico es algo exótico es algo exótico que se vende no tiene dinero nada malo compra sí, ahorita vamos a ver otros modelos de esas sandías la segunda una naranja azul ¿verdadera o falsa? está pintada, ¿no, profe? no sé, digamos, ustedes tienen que utilizar criterios para ver si es verdadera o falsa sí, es verdadero, pero yo creo que está pintada total la han pintado completo y de ahí lo contaron ¿recuerden nuestra clase de bioquímica? en la de pardeamiento vimos una manzana que no se pardeaba ¿ustedes creen que esta manzana, esta naranja, podría ser creada por medios transgénicos? por supuesto, se escucha eco con su por transgénicos sí, profe pero ese color no lo veo factible profesor si pueden hacerlo por medios transgénicos pero la industria no gana nada haciendo eso exacto en cítricos esto se da menos sí, muy bien no han sido engañados esta fotografía es falsa es edición de photoshop y los criterios son los siguientes primero, esto el mercado lo valora mucho y tiene un gran cost en cambio esto no aunque hay que reconocer que por ejemplo hay fresas de colores diferentes al rojo ya hay elaboradas por medios transgénicos entonces este es falso no han sido engañados por las dos fotografías iniciales ahora veamos los nuevos modelos de sandías que están apareciendo en el mundo la sandía común pero en forma esférica recordemos que las sandías que comemos son ovoidales elipsoides en cambio ahora están saliendo en forma de círculo esferas perfectas esta es la común en forma de elipse y ahora tenemos en el mercado bueno no en nuestro mercado ¿no? pero sí en otros mercados internacionales las sandías en forma triangular ya hay sandías en forma triangular la foto que hemos visto arriba una sandía en forma cuadrada tenemos sandías en forma de estrella que son las más exóticas imagínense una sandía que tenga forma triangular te digo este en forma de estrella y finalmente tenemos las sandías en forma de rombo romboidales entonces todo lo que se hace con las frutas porque hay un mercado que exige y demanda nuevos tipos de frutas como dijo su compañero frutas exóticas profesor sí pero cambia en algo el sabor o solamente es para que sea bonito nada más muy buena pregunta no cambia en nada el sabor no cambia en nada solo es estético atraible a la mirada muy buena pregunta continuamos entonces como les decía vamos a ver ya el frutas y tenemos los logros de aprendizaje de la sesión de hoy ya entonces lo que vamos a ver hoy día es una definición de frutas vamos a ver la clasificación de frutas y criterios de calidad en función al códex alimentarios terminando la sesión de hoy vamos a hacer el control de lectura respectivo vamos a dar un tiempo para que puedan descansar o comer y empezamos con el examen de simulacro muy parecido al examen parcial de la siguiente semana ambas sesiones van a ser grabadas así que los que no pueden estar más tarde pueden ver el video más adelante empezamos entonces con la definición ¿cómo se definen las frutas? como fruto infrutescencia la semilla o las partes carnosas de órganos florales que hayan alcanzado un grado adecuado de madurez y sean propias para el consumo humano esta es una definición del código alimentario español noten lo interesante de esto en la unión europea tienen códigos adecuados para los alimentos es interesante aquí en latinoamérica todavía no estamos a ese nivel ya hayan definido las la clasificación de los alimentos botánicamente una fruta es un órgano derivado de un ovario de alrededor de una o varias semillas también hay una definición culinaria que son los frutos con sabor dulce entonces tenemos tres definiciones una la del código alimentario español que es de referencia para nosotros otra la definición botánica órgano derivado del ovario de una o varias semillas y culinariamente los frutos son frutos con sabor dulce entonces aquí podemos diferenciar las hortalizas que también son frutos recuerden que en la sesión de hortalizas habíamos visto la diferencia entre fruta y fruto esta definición esta definición las dos que están acá pertenecen al varado y blanco al libro que hemos estamos leyendo y del cual va a venir hoy día el control de lectura ahora vamos a la clasificación hay otra vez según autores varias clasificaciones por naturaleza por estado y clasificaciones libres vayamos primero por la naturaleza primero tenemos a las frutas carnosas cuando se considera una fruta carnosa cuando en su composición hay 50% o más de agua por eso en ese sentido las frutas secas serían aquellas que tienen menos del 50% de agua y dentro de ellas tenemos la almendra la avellana la nuez y otros frutos secos y también tenemos a las oleaginosas aquellas frutas que son empleadas para la obtención de grasas y para el consumo humano por ejemplo la aceituna el cacahuate el coco el girasol y el sésamo noten que según este concepto hay una diferencia o una contradicción en base a esto al sabor dulce entonces hay frutos o mejor dicho frutas no necesariamente dulces tengamos cuidado con eso por su naturaleza las frutas se dividen en tres carnosas secas y oleaginosas ahora veamos cómo se clasifican las frutas en función a su estado tenemos las frutas frescas es decir aquellas que llegan al consumidor sin tratamiento alguno también tenemos las frutas deshidratadas que son aquellas frutas obtenidas a partir de frutas carnosas frescas de aquí cuya proporción de humedad ha sido reducido mediante procesos apropiados y autorizados ojo esto es importante cuando hablamos proporción de humedad disminuido reducida a qué concepto estamos refiriéndonos a qué concepto bioquímico actividad acuosa muy bien correcto actividad de agua o actividad acuosa perfecto otra clasificación esta es una clasificación un poco más libre tenemos a los pomos dentro de ellos está la manzana la pera el membrillo y el níspero las drupas están los melocotones las ciruelas las guindas tenemos a las vallas aquí tenemos fresa uva frambuesa noten que botánicamente todos estos grupos tienen una estructura botánica muy parecida a pesar de que sean diferentes en su sabor por ejemplo hay manzanas y peras o el membrillo que es muy diferente en su acidez a la manzana y a la pera aquí por ejemplo son como los estafilococos en forma de racimos todos estos frutos tienen forma de racimos a excepción de la fresa tenemos tenemos a las frutas tropicales cítricos naranja limón mandarina toronja tangelo etcétera y otros como la piña el plátano el mango el melón el aguacate también tenemos a los frutos secos avellanas nueve los pistachos y finalmente en esta clasificación tenemos a los frutos silvestres Sergio voy a poner una foto al final del lich es una esta información es europea entonces hay nombres que aparecen y son medios raros como el de acá a ver a ver a ver a ver a ver aquí hay una fruta también que es bien rara el piñón entonces gracias Sergio por la pregunta vamos a mostrarlo más adelante tenemos tres clasificaciones de las frutas ahora vayamos a la composición y aspectos nutritivos y aquí nos vamos a detener un poco porque esto es más importante la clasificación es una forma de poder agrupar a las frutas pero este tema de la composición es mucho más importante los principales componentes son los siguientes agua fundamentalmente carbohidratos lípidos y fibra tengamos presente que en conceptos o en términos bioquímicos los carbohidratos o mejor dicho las fibras son carbohidratos simplemente se ha hecho la división entre carbohidratos y fibra porque esto es indigerible o no soluble y esto si es digerible y generalmente esto se refiere tanto a monodisacáridos y polisacáridos digeribles como el almidón en cambio acá no empecemos dando un vistazo al agua noten que aquí todas las frutas que están mostrándose en esta tabla son frutas carnosas ¿por qué todas estas frutas son carnosas? por la cantidad de agua que tienen correcto más del 50% tenemos a los carbohidratos y aquí sí hay un cambio importantísimo miren por ejemplo la aceituna tiene una cantidad de 1% de carbohidratos en cambio la fresa tiene 7 el higo tiene 16 y el plátano tiene 20 miren la cantidad de carbohidratos presentes en la el plátano vayamos ahora con los lípidos el aguacate tiene 12 lógicamente la aceituna tiene 20 tiene alta cantidad de carbohidratos de lípidos pregunta ¿qué significará esta simbología TR? trans no sé cerca cerca pensemos hay algunos hay algunos materiales o manuales de bioquímica y de composición de alimentos que aparece TR TR significa transgénico trazas ¿y qué significa trazas? no sé trazas significa que la cantidad es muy pequeñita existe lípidos en el higo pero son trazas mucho menor a la cantidad medible o pesable generalmente 0,001 0,0001 entonces cuando la cantidad de un componente en un alimento es demasiado pequeña se le llama trazas en cambio cuando no hay el componente en un alimento se pone 0 como en este caso el limón según esta tabla no tiene fibra entonces noten la diferencia entre el concepto de traza y el concepto 0 profesor traza menor a cuánto esta equivale es menor a 0,01 o sea cuando los decimales son muchos ya se coloca la simbología traza ahora vayamos al agua que es importante miren la cantidad de agua que tiene la sandía solamente caja exacto es abundante y la cantidad de carbohidratos es 4.5 tiene trazas en lípidos y fibra casi nada 0,5 entonces estas tablitas nos ayudan bueno les van a ayudar a ustedes a poder elaborar dietas en función a las necesidades del paciente otra fruta que tiene alta cantidad de agua es el melón el limón el limón el limón el limón tiene 98% de agua ¿cuál es el problema con el limón? su sabor astringente pura pepa no sé pero miren 0.3 todavía no vemos proteínas carbohidratos trazas de lípidos y nada de fibra pura agua la naranja tiene 88% ¿por qué? porque ya la naranja tiene fibra y mayor cantidad de carbohidratos vayamos ahora a las no todavía no todavía no carbohidratos las uvas también tienen una alta cantidad de carbohidratos luego vamos a definir qué tipos de carbohidratos hay en los alimentos en estos frutos sí esto eso es del libro ese cuadro es del libro que estábamos leyendo no eso es una muy buena pregunta ¿por qué no? sé por qué porque en el libro que ustedes nos han dicho el melón tiene menos calorías perdón menos carbohidratos y calorías que la sandía en cambio acá ajá correcto muy bien yo les he puesto otra tabla al final les muestro el autor incluso les puedo pasar el pdf ¿por qué? porque yo quiero que tengan varias perspectivas o varios acercamientos a los componentes químicos de los frutas para que vean que no siempre las composiciones son iguales esta fuente proviene de un libro europeo el que tú me dices que está en la página 172 ah desde la 171 no son exactos son diferentes lo importante de la lectura es que esta tabla de Teresa Blanco son las tablas peronas de composición de alimentos ahora no debería ser la diferencia entre lo que les muestro en esta diapositiva y lo que aparece en el libro el otro objetivo de por qué cambio de fuente es para que ustedes cuando necesiten hacer discusión de una investigación tengan varias fuentes a la mano para poder discutir es decir imaginemos que en una investigación vayamos con la mandarina la mandarina si tienen su libro a la mano vayan a la página 171 ya los que estén con su libro a la mano según el libro de composición de alimentos la mandarina tiene 90,1% de agua en cambio según esta fuente que yo les estoy dando miren la cantidad de agua es 88,3 ¿qué significa esto? la variación entre 90,1 y 88,3 ¿es grande? ¿es significativa? ¿o no es significativa? profe esto no no es tan significativa pero o sea depende de qué mandarín haya hecho pues no capaz de otro país o de otro lugar ¿no? ajá correcto igual en el caso de la sandía miren la diferencia entre lo que muestra la tabla aquí es 94,6 y la sandía que está acá es 93 entonces cuando ustedes hagan sus investigaciones su fuente principal es la tabla de composición de alimentos peruanos y para discutir y ver la diferencia que puede haber entre el resultado de su investigación y las tablas peruanas existen estas otras tablas por ejemplo en esta tabla que está aquí no aparece la tuna que sí aparece aquí que es un alimento muy peruano ahora vayamos a las proteínas cuáles son la por ejemplo la vamos a ver un alimento que se parvea la manzana tiene 0,3% de proteínas ¿cómo se llama la proteína que está en la manzana? Pectina no 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 es la pectina vamos lo hemos hecho hace poco hace dos días incluso hay de tres tipos y el resultado final de esa proteína se llama quinona penildodasa penildodasa penildoxidasa algo así exacto esa es o sea en las frutas la presencia de proteínas se deben a las enzimas vamos a hacer un repaso mientras tanto para el examen de la próxima semana profe profe una consulta pero esas enzimas no es que vayan a nutrir solo que van a a desdoblar otras proteínas pues no en aminoácidos o no excelente muy bien dicho estas proteínas que están acá no nutren solo son enzimas que hacen su reacción catalítica de maduración en las frutas nada más vamos a hacer un repasito para el examen de la siguiente semana las enzimas son proteínas globulares o fibrosas ¿qué dijo profe? las enzimas son proteínas globulares o fibrosas son proteínas globulares son proteínas globulares ojo no se olviden ya sigamos entonces noten que aquí la cantidad de proteínas es muy baja porque se refieren a la cantidad de proteínas a la cantidad de enzimas aquí hemos visto las frutas carnosas que tienen más del 50% de agua la clasificación que hace Teresa Blanco en su libro es en función a carbohidratos aquí lo estamos haciendo según agua notemos tenemos cacahuate avellana almendra coco castaña neves pistacho entonces frutas no carnosas o frutas secas cuya cantidad de agua es menor al 50% aquí aparece un nuevo componente aquí son los compuestos nitrogenados que se refiere a proteínas aminoácidos principalmente miren la cantidad en el maní en la almendra en la nuez por eso los frutos secos son muy recomendados para la nutrición de las personas son muy buenos todos deberían consumir frutos secos hay una dieta que es un pedido de frutos secos todos los días la cantidad de lípidos también es alta y estos lípidos se encontró los aceitos hace vasos especiales tenemos a los datos de carbono ¿no? cenizas que generalmente están formadas por minerales y finalmente tenemos la fibra ruta aquí con la tabla en función de azúcar más o menos con los aceitos entonces con las frutas relacionadas menos de 10% azúcar por cada 100 gramos porción más de 10 gramos por cantidad por 100 gramos ¿no? más de 15 gramos vamos a cuáles son aquellas que tienen alta cantidad de carbohidratos o azúcares como el humano entre las menos las que tienen menor cantidad de azúcar tenemos la cereza el limón obviamente las fresas y el aguacate o la palda entre las que tienen más de 10 pero menos de 15 tenemos a la pera la manzana la granada y las ciruelas y aquí están las que tienen un contenido mayor de 15 plátano, piña, sandía y uva por esta razón hay frutas que están prohibidas para pacientes que tienen riesgo de diabetes o cantidad de glucosa elevada en la sangre entonces estos criterios nos van a ayudar a definir que frutas pueden ingresar en la dieta de ciertos pacientes ahora si vamos por detalle hemos visto los componentes esenciales de las frutas y ahora vamos a detallar uno por uno empecemos con los hidratos de carbón tenemos en las frutas dos tipos de carbohidratos los azúcares y los no azúcares recordemos nuestra clase de bioquímica a qué le llamamos azúcar o azúcares en general glucosa y fructosa sí también pero no sólo ellos dos hay más creo que tenían menos enlaces no eran polímeros o algo así no me acuerdo bien más o menos más o menos cerca cerca ojo estamos a una semana del examen menos estamos a cinco días de ese examen parcial y esos conceptos ya tienen que manejarlos repite profesor la pregunta no sé bueno no lo entiendo muy bien ya no igual no te preocupes si no se entiende a veces se corta yo estoy con mi celular y se corta entonces si hay algo que no has escuchado con confianza te escribes en el chat o me lo dices para repetir la pregunta a qué le llamamos azúcares en términos bioquímicos a la glucosa profesor la glucosa es ya un buen ejemplo de azúcar la simulatón la garota 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 pero cuando hablamos sobre azúcar pero donde hablamos de azúcar los carbohidratos que no son POLIs agraridos y que generalmente tienen sabe dulce y crear particular no se olvides es por el dulzor profesor disculpe que lo interrumpe pero... ha entrecortado todo lo que ha dicho. No, no. En este caso es un micro. Yo estoy ahorita mi celular y con el computador y el audio saliendo bien de mi celular. Entonces lo repito. El azúcar y los violinos o aquellos ruidos que tienen una cara. No se le escucha, el ha entrecortado. Cuando le pongo a responder la pregunta de esa pregunta, ahí recién se le he empezado a escuchar y te he cortado todo lo demás, hasta ahorita. Ya. ¿Ahorita se escucha bien? Sí. Ya. Entonces los azúcares son aquellos carbohidratos que no tienen una carena larga. Es decir, monodiotrizacarides. Generalmente son dulces. Entonces la principal característica de los azúcares es el dulzor. Luego ya vamos a ver los no azúcares que son los polisacáridos. Entonces, dentro de los principales monosacáridos en las frutas son dos. La glucosa y la fructosa. De estos dos monosacáridos, la fructosa es la más dulce y la que es mejor para el sistema, para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque esta no se digiere. en cambio está así. Se digiere y se asimila en el cuerpo humano. Esta no, esto pasa rápido. Ahora, hay otras frutas que tienen también sacarosas, pero hay otras frutas que no contienen sacarosa. por ejemplo, las cerezas y las uvas. No hay presencia de sacarosa en estas frutas. En los albaricoques, en los melocotones o en la piña, el contenido de sacarosa es superior al de los azúcares reductores. Volvamos con la pregunta. ¿Qué azúcares son reductores? O sea, ¿qué azúcares se oxidan? Enciéndeme uno nada más. ¿Unos disacáridos? Dime un monosacáridos. ¿Fructosa? ¿Glucosa? ¿Laltosa? ¿Maltosa, profesor? Muy bien, la maltosa. Correcto. Es interesante. Las frutas con huevo, pero en las frutas con huevo, la proporción de glucosa es mayor que la cantidad de glucosa. De nuevo, ¿por qué? En la fruta con huevo, la proporción de glucosa es mayor que la cantidad de glucosa. ¿Estás entrecordada? Debe ser la señal. No lo vemos. No lo vemos. Sigue intentado. Profesor, ¿nos escucha? Sí, sí. Yo estoy probando desde mi sala. Te entrecorda. Te pregunto. Estoy esperando que sea la necesidad. Ya. Ahora sí. Ok. Ahora sí, ha vuelto la señal. Entonces les decía, en las frutas con hueso, la proporción de glucosa es mayor que la cantidad de fructosa. Es muy interesante este detalle. Pregunta. ¿Qué es el hueso? ¿Coronda? Y no me digan. ¿Cuál? ¿La pepa dura? Claro, muy bien. Las pepas duras. Como en el caso de los duraznos. O alberícola. El hueso. Siguiente detalle. Ahora, miren, miren, que esto se va a invertir. En el caso de las frutas tipo pomo, recuerden la clasificación libre, la tercera clasificación, como las manzanas o las peras, la cantidad de glucosa es menor que la cantidad de fructosa. Entonces, aquí tenemos dos detalles. Las frutas con hueso tienen mayor cantidad de glucosa que la fructosa. Y al revés, en los pomos o pomelos, como también se los conoce, la cantidad de glucosa es menor que la cantidad de fructosa. Pregunta, si yo estoy sin haber comida en la mañana y necesito hacer cálculos matemáticos y les pregunto a ustedes, ¿qué fruta me recomiendas? ¿Un durazno o una manzana? ¿Cuál de las dos frutas me recomendarían? Durazno. ¿Por qué durazno? Repita la pregunta, por favor. Repita la pregunta. No he tomado desayuno y ahora necesito hacer actividad intelectual. Les hago una pregunta y les digo, ¿cuál de las dos frutas me recomiendas? ¿Durazno o manzana? Manzana, bro. Ya, manzana. ¿Alguien por ahí dijo durazno? Por la glucosa, profesor. Muy bien, es por la glucosa. Se recomienda durazno, porque el durazno al tener mayor cantidad de glucosa y la glucosa siendo un combustible natural, me va a ayudar para mi actividad. En cambio, si me recomiendas una manzana, la fructosa se ve rapidito y no me va a ayudar mucho. Entonces, tengamos cuidado con estas proporciones. También existen otros monosacáridos, como la galactosa, la arabinosa, la silosa. Pero estos otros monosacáridos son muy pequeños y están presentes en los cítricos. En cantidad mínima, así que no es significativa su presencia. Ahora vamos a ver los hidratos de carbono, azúcares, alcohol. Entonces, primero hemos visto azúcares, ahora vamos a ver los azúcares, alcohol. Por ejemplo, en las ciruelas y en las peras tenemos cantidades más o menos elevadas de sorbitol. ¿Qué es el sorbitol? Es un azúcar asociado alcohol. Este sorbitol se produce de forma artificial y se utiliza en la fábrica de chicles. Cuando vean, por ejemplo, chicles clores o chicles Adams o cualquier chicle de calidad, van a ver en sus componentes, en la etiqueta, la presencia de sorbitol. Entonces, miren que en estas dos frutas encontramos la presencia de sorbitol. El sorbitol tiene un efecto laxante. Frutas como el plátano, la fresa y la piña no tienen sorbitol, de modo que su determinación puede resultar importante en la caracterización. Les explico esto con un ejemplo. Imaginemos que yo quiero hacer un jugo de frutas y yo sospecho que haya adulteración. La publicidad me dice que esto es jugo de pera y, no sé, podemos decir de ciruelo. Pero en realidad tiene pera, tiene ciruelo y tiene piña. ¿Qué análisis químico, o mejor dicho, qué compuesto químico yo podría encontrar en estos dos jugos para identificar la adulteración? ¿Su nivel de alcohol? Muy bien. La presencia del sorbitol. ¿Dónde sí hay sorbitol? ¿Aquí o aquí? Aquí hay sorbitol. ¿Y aquí? También, pero menos también. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo yo sé que tiene adulteración el jugo número dos? Porque tiene más sacarosa, pintosa. No. Cerca, cerca. Tiene más que efecto laxante que dice. Y el efecto laxante se debe al sorbitol, lo que significa que el sorbitol en el jugo uno es mayor al sorbitol en el jugo dos. Entonces, para eso nos sirven caracterizar ciertos componentes químicos de las frutas para estos análisis. Aquí está, para caracterización e identificación de derivados de frutas. En esta tabla les muestro la presencia de los sacáridos o de los monosacáridos y bisacáridos más conocidos y más presentes en las frutas. Veamos. Tenemos la manzana con una cantidad de glucosa, mayor cantidad de fructosa como habíamos visto hace un momento y su cantidad de sacados. Pregunta. Tenemos tres azúcares. ¿Cuál de ellos es el más dulce? Fructosa. Correcto, muy bien. Este es el más dulce. le sigue en dulzor la sacarosa y este es el que es menos dulce. Miren, el higo no tiene sacarosa. Así como la cereza. Cambio, los dátiles tienen tienen una alta cantidad de glucosa y una alta cantidad de fructosa. Rosario, una pregunta. sí. Usted mencionó algo sobre la fructosa. Creo que no se absorbe, no se crea, algo dijo parecido a eso. Ya. ¿Cómo había dicho que no se absorbe? ahorita te lo explico. La glucosa se descompone en el sistema digestivo y genera energía. Dentro de este proceso de descomposición o metabólisis aparece la insulina que descompone la glucosa. Entonces, la glucosa que consumimos se digiere. En cambio, la fructosa tiene un efecto distinto. La fructosa no se digiere en el cuerpo humano sino que pasa. Por esa razón, las frutas que tienen mayor contenido de fructosa son mejores para aquellas personas que tienen un alto contenido de glucosa en la sangre. Hiperglicemia. Profesor, ¿o sea que la fructosa no va a dar calorías o cómo es? Uh-huh. ¿Qué es la fructosa? El efecto digestivo de la glucosa y de la fructosa en el cuerpo. Un cuarto enlace de carbohidratos en la parte final colgué el tema digestivo frente con pero es un café de la ¿sí se escucha mejor? Sí. Sí. Ok. Y entonces les decía que la la fructosa y la glucosa tienen un efecto distinto. La fructosa sí se descompone pero en diferente camino. O sea, en diferente forma que la glucosa. Ambos tienen un efecto energético, los dos. Pero la glucosa es el que pasa al torrente sanguíneo. En cambio la fructosa no. Esa es la diferencia en la en estos dos monosacáridos. Por eso en la en la diapositiva que les puse sobre carbohidratos coloqué una diapositiva en la que aparecían los vellos del intestino delgado. Entonces la glucosa ingresa. Y al no ingresar la fructosa al torrente sanguíneo ¿dónde se va? ¿Se almacena como excedente y es grasa? Se almacena como excedente cuando no se utiliza y cuando no se descompone. por esa razón también la fructosa se utiliza como edulcorante porque es más dulce y es más sano que la glucosa. Entonces la proporción entre glucosa y fructosa en diferentes frutas es muy importante. Ahora vayamos a los polisacarios. Las frutas no maduras contienen almidón en cantidades de 0,5 al 2%. En el proceso de maduración este almidón se descompone y empieza a aumentar el dulzor de las frutas. Por eso las frutas verdes como el plátano tienen un sabor feo debido a la presencia de almidón. En plátanos maduros y en otros frutos secos también contienen cantidad de almidón pero menor al 3%. Las pectinas miren aquí los dos polisacarios que vamos a mencionar es primero el almidón y las pectinas. ¿Por qué nos importa saber mucho las pectinas? Porque éstas juegan un papel importante en la textura de los alimentos. Mientras más madura esté la fruta hay menos contenido de pectina. Al revés cuando una fruta esté con mayor contenido de pectina va a ser más resistente más durgente o más dura. Por eso cuando las frutas empiezan a descomponerse tienen una textura muy blanda. Eso se debe a la presencia de pectina descompuesta gracias a la enzima pectinas. Este proceso de maduración lo vamos a dedicar a una clase especial en la asignatura de bioquímica. Voy a mostrar a los lípidos. Las semillas de las frutas tipo drupa o pomo las que hemos visto en el inicio de las clasificaciones tienen aceites de interés industrial. Por ejemplo, hablando de aceites, existen industrias, bueno, no en el Perú, pero sí en otros países, en las que aprovechan y se extraen aceites de las pepas. Antes de pasar a la palda. Por ejemplo, en el Perú, bueno, en toda Latinoamérica generalmente, botamos las pepas de las uvas. Ninguno de ustedes consume pepa de uvas, pero existen plantas de extracción de aceite de pepas de uvas, y así también de otras frutas. Entonces, a eso es a lo que se refiere, que hay semillas que tienen cierta cantidad de aceite y que generan interés industrial. Los lípidos presentes en el aguacate o en la palda es rico. Ya hemos visto la cantidad de lípidos. Y aquí tenemos el aceite oleico. Otros lípidos importantes son las ceras. Recuerden que hemos hecho una clasificación. Las ceras influyen en los cambios de humedad de los tejidos. Por esa razón, no es conveniente frotar o lavar una manzana si es que no se va a consumir al instante. Ustedes han visto que en los mercados algunos comerciantes hacen un frotado de las frutas, sobre todo de las manzanas, para que tengan un brillo. Lo que genera este proceso es quitar la protección natural de la fruta y la humedad empieza a perderse con una velocidad mayor. Entonces, las ceras tienen un efecto protector de la pérdida de humedad y también le protege frente a ataques de insectos, bacterias y hongos. Para eso sirve la cera, que es parte del lípido de las frutas. Ahora veamos la cantidad de vitaminas. Tenemos vitamina C, este es el beta-caroteno, tiamina, riboflavina, ácido fólico. La presencia es miligramos por aquí. ¿Cómo se lee esta sigla? Microgramos. Muy bien. Cantidad de microgramos, microgramos, que es mucho menor. Entonces, estas son las frutas y estos son los contenidos y los rangos. Entonces, en una fruta el contenido de vitaminas es variable, por eso se ponen intervalos menores e intervalos mayores. En el libro también que vamos a hacer ahora la evaluación, el control de lectura, también encontramos una cantidad un poco distinta de la cantidad de estas vitaminas. Por ejemplo, aquí vemos las frutas que tienen mayor contenido de vitamina C. Dentro de todas las frutas que se consumen, el rey de cantidad de vitamina C es el kiwi. Por esta razón, se ha llevado kiwi al Japón y se industrializa ahí para hacer jugos con alta cantidad de vitamina C. También está la naranja que es tradicionalmente una fruta que se consume por su vitamina C. la sandía no tiene mucha cantidad, la fresa sí, tiene una elevada cantidad de vitamina C. La piña también está por ahí y también tenemos la granada. Pero el más importante de todos es el kiwi. Este es interesante, esta información es muy buena. existe un gradiente del contenido de vitamina C en algunas frutas, desde la piel hasta la parte interna de la fruta, es decir, tenemos acá nuestra fruta, ya, una fruta aquí. Según esta información, hay más cantidad de vitamina C cerca a la cáscara y a la piel que en el interior de la fruta. O sea, mientras más ingresamos al interior de la fruta, la cantidad de vitamina C disminuye. A eso se refiere con gradiente. En las manzanas, el contenido de vitamina C en la piel, miren, es de tres a cinco veces mayor que la cantidad de vitamina C que hay en la pulpa. Por esta razón también, sí. Entonces, esos, creo que vi 92 miligramos en el kiwi, entonces, esos 92 miligramos en el kiwi no se absorben porque nosotros no comemos cerca, bueno, no comemos casi nada de cerca de la piel, sino la parte más dulzosa. claro, exacto. Miren, que la cantidad elevada también está en función a la cercanía con la cáscara. Ahora, también tengamos en cuenta que la vitamina C es termolábil y se oxida con rapidez. Entonces, los 92 miligramos de vitamina C presentes en el kiwi no son los 92 que consumimos, siempre hay una pérdida. Y más si pasan por tratamientos térmicos. Entonces, por esta razón, se recomienda comer las cáscaras de algunas frutas. O sea, no vamos a comer la cáscara de la naranja, ¿no? Por ejemplo. Aunque hay en octubre venden cáscaras junto con los turrones. No sé si han probado ustedes. No, no sé cómo se llaman, pero ven en las cáscaras y le meten un poco de dulce y colorante y lo venden. Entonces, esa cáscara tiene una cantidad de vitamina C elevada. Y también se recomienda comer las cáscaras por la cantidad de fibra que tiene la cáscara. sigamos con vitaminas. También hay beta caroteno y provitamina A en albaricoques, cerezas, melones y melocotones. Generalmente frutos de color amarillo rojo. En ese espectro, las frutas que tengan esos colores tienen esta cantidad de esta presencia de vitaminas. En algunas frutas como estas que se mencionan acá, existen vitaminas del grupo B, como la biotina y el ácido pantoténico. La vitamina B2 en cambio, y la D, y los tocoferoles, generalmente no están en las frutas. Ya, esta información también es interesante. Incluso podría servir para hacer una investigación, para ver si es verdad o no. Dentro de un mismo árbol, los frutos situados al sur son más ricos en vitaminas que los que están orientados al norte. Y de la misma manera, los que están más arriba son más ricos en vitaminas que los que están abajo. Y los exteriores son más ricos en vitaminas que los que están al interior. Es decir, vamos a dibujar aquí un árbol. Ok. Suponiendo que aquí está el norte y aquí está el sur. Los frutos orientados al sur, vamos a cambiar de color para que se note. Supongamos que este es un árbol de manzanas. las frutas que están orientadas al sur tienen más vitaminas. Las frutas que están en la cúspide o más cercana a la cúspide tienen más vitaminas y las que están en el exterior son más ricas que las que están en el interior. ahora vamos a pasar a propiedades sensoriales y con eso terminamos la sesión de hoy para pasar a nuestra evaluación oral. En estas diapositivas he colocado los químicos responsables de las propiedades sensoriales. la primera propiedad sensorial que vamos a ver es el flavor que está constituido por el olor por los aromas de las frutas. Esta información está en inglés pero lo que yo quiero mostrarles es los componentes químicos responsables del aroma del color y de la astringencia. en el caso del aroma de las fresas están los furaneoles y los metoxifuranoles. Aquí está su estructura química. En el caso del color están las andocianidinas y en el caso del sabor dulce y de la astringencia están el ácido indolacético. Es solo un ejemplo de cuáles son los compuestos químicos presentes en las frutas. Por supuesto estos detalles no vienen en los exámenes simplemente es para mencionar que la química orgánica participa del olor del sabor y del color presentes en las frutas. Entonces estos detalles no son necesarios estudiarlos simplemente sirven para conocerlos. De la misma manera en la sandía tenemos los responsables químicos del aroma y el color como el licopeno. Aquí está la estructura del licopeno. Otro componente químico responsable de los colores y aromas es el fluor clorofenurón ya que está su estructura química con dos ciclos benzenos y presencia de compuestos nitrogenados y cloro. Estos están presentes en la química de la sandía. Los ácidos orgánicos más habituales presentes en las rutas son el ácido cítrico, el málico, el químico y el láctico. Estos ácidos le dan el sabor ácido y también le dan propiedades amortiguadoras de la sed que tiene las bebidas no alcohólicas derivadas de la fruta. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la presencia de estos ácidos baja la sed o quita la sensación de sed. Por eso las bebidas no alcohólicas se añaden estos tipos de ácidos para que al consumirlos nuestra sensación de sed disminuya. Ese es el efecto de estos ácidos en el ser humano. Se llama propiedades amortiguadoras de la sed. Otro componente que da flabor a las frutas es el benzaldehido en las frutas con hueso. En las piñas por ejemplo tenemos el 5-hidroxid2-metil furfural. En las naranjas tenemos los acetaldehidos y en las fresas el furfural lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Estos de las estereces es muy importante y ahorita les explico por qué. En las manzanas el olorcito ustedes habrán notado que cuando se acercan a una tienda donde venden frutas o en el supermercado en la sección de frutas hay un olor muy característico y muy delicioso. Ese olor en el caso de las manzanas se debe al 2-metilbutirato es un éster. En las peras es el decanodienoato de tilo. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en la industria de la confitería estos ésteres se pueden crear de forma artificial. por eso hay chicles caramelos gelatinas etcétera con un cierto sabor parecido al de las frutas originales. ¿Por qué? Porque estos ésteres son fáciles de producir. Mira, acá tenemos un radical metil un radical butil pero en forma de sal y un etilo. Ese se produce de forma fácil en el laboratorio. Igualito el decanodienoato de tilo. El sabor dulce y el cuerpo de la fruta se debe a la presencia de azúcares. En cambio, cuando encontremos sabores amargos en las frutas, todo esto se debe a los triterpenoides y ya hemos visto en bioquímica que son los terpenoides. Y para cerrar vamos a ver un poquito de aspectos toxicológicos. Se ha demostrado que la presencia de aminas alifáticas y aromáticas como la dopamina, la tiramina, la serotonina, tienen un efecto vasoactivo y por consiguiente favorecen los episodios de hipertensión. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las siguientes frutas como el plátano, tomate, maduro, el aguacate, la piña y los cítricos tienen estas aminas alifáticas y aromáticas. En pequeña cantidad, sí, pero están presentes. Entonces, a pacientes que tienen riesgo de hipertensión, están prohibidos estos alimentos por la presencia de estos compuestos que tienen un efecto vasoactivo, vasodilatador. El ácido oxálico también es importante. ¿Por qué? Porque el ácido oxálico cuando ingresa al cuerpo humano captura el calcio y forma oxalatos de calcio. ¿Qué efectos se producen en el cuerpo que ya no lo podemos absorber? Forma compuestos insolubles que podrían formar cálculos en el riñón. Ahora, ¿quiénes tienen la presencia de ácido oxálico? Algunas frutas como la piña y el kiwi. Entonces, si el ácido oxálico captura la presencia de calcio en las frutas, es recomendable jamás mezclar un lácteo o la presencia de calcio con estos tipos de frutas. En el caso de almendras y semillas, existen glucósidos, que por hidrólisis generan ácido cianídrico. La cantidad de glucósidos en estas frutas es muy baja, sin embargo, es necesario tener presente la presencia de estos glucósidos. los alcoholes de bebidas obtenidas por fermentación a veces son ricas en este ácido. Entonces, cuando se produzcan bebidas por fermentación de este tipo de frutas, siempre hay que tener un cuidado, porque este ácido es peligroso. criterios de calidad, hay un documento en el códex, que también ya está colgado en la aula virtual, y lo vamos a ver para ver algunos detalles de calidad. Voy a dejar de compartir esta página. Aquí tenemos el códex alimentario otra vez. Fuertas y hortalizas, esta es la primera edición. Este documento es muy importante porque provee criterios de calidad para la determinación de la calidad de frutas. Quiero que vean el índice, miren, aquí está una breve introducción y aquí nos da normas para la palta, normas para el plátano, normas para la carambola, y hay un montón de frutas y hortalizas, por ejemplo el espárrago, el jengibre, acá está el famoso lich, el que hace rato nos preguntó uno de sus compañeros y lo vamos a ver ahora. Sergio nos preguntó, vamos a la página 52 y de paso les muestro cómo se utiliza este manual. Lichi, primero, este manual tiene de estructura la primera parte la definición del producto con su nombre científico disposiciones relativas aquí te da requisitos mínimos de calidad clasificación o sea cuando una fruta es extra cuando es de baja calidad disposiciones relativas a la clasificación por calibres es decir mediciones disposiciones de las tolerancias disposiciones relativas a la presentación o sea cómo debe estar envasado cuán homogénea debe ser el etiquetado ya sigamos entonces contaminantes metales pesados residuos higiene y aquí está ahí termina entonces en algunos casos presenta la foto aquí no ha incluido la foto de Lichi pero vamos a ver cuál es la definición esta norma se aplica a varias comerciales de leche obtenidos por cultivares aquí está el nombre científico su familia que habrán de suministrarse frescos al consumidor esta es la forma de venta después de su acondicionamiento y envasado se excluyen los liches destinados a la elaboración industrial necesito que me ustedes una foto de Lichi vámonos al plátano aquí está en el caso del plátano que es más conocido para ver cómo se maneja este manual otra vez está en definición del producto y acá están los requisitos mínimos miren cómo debe estar un plátano de calidad debe estar entero tomando como referencia el dedo deben estar sanos deben excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro pero que no sean aptos para el consumo humano deben estar limpios exentos de materia extraña por ejemplo hay plátanos que en el mercado se venden que tienen tela de araña pajitas y otros materia extraña deben estar limpios ya hemos visto prácticamente exentos de plagas no debe haber ningún insecto estar exentos de plagas de daños causados por plagas ya sean mordeduras piquetes rayaduras exentos hongos por ejemplo muy bien miren estos criterios son para plátanos de calidad en cambio los platanitos que nosotros comemos en el mercado de nuestro barrio no tienen nada de esto con las justas están maduros y amarillos pero nada más no debe haber unidad externa anormal no debe estar sudado sin olor o sabor extraños esto es importante consistencia firme por ejemplo no deben tener daño por baja temperatura no deben tener quemaduras ni magulladuras estar exentos de malformaciones o curvaturas anormales sin pistilos que es parte de la flor del platanal estar con un pedúnculo intacto el pedúnculo es la parte que une al tallo sin estar doblados ni dañados por hongos como dijo uno de sus compañeros estos requisitos mínimos ojo tengan en cuenta esto son requisitos mínimos son para una sola fruta y se añaden requisitos para las manos y los racimos una porción suficiente un cuello de corte limpio no achaflanado rasgado miren cuántos criterios se han elaborado para solo una fruta aquí siguen los criterios de desarrollo y condición las clasificaciones miren tenemos clasificación extra categoría 1 2 y ahí termina entonces vamos a ver brevemente porque el tiempo nos está ganando a ver Sergio ¿cuál es la parte que quieres que se repita? ya sigamos entonces en el caso de los plátanos de categoría extra deben ser de calidad superior y característicos de la variedad comercial los dedos de los plátanos es decir la fruta no debe tener defectos salvo defectos superficiales muy leves y cuando no afectan el aspecto general del producto su calidad está de conservación y presentación en el envase esto se considera un plátano extra según el códex alimentario los otros ya van bajando de calidad categoría 1 defectos leves de forma y color defectos leves en la cáscara por rosaduras es lo que venden en los mercados y otros defectos superficiales ojo que no superen los 2 centímetros cuadrados y en ningún caso debe afectar la pulpa ustedes han visto que por ejemplo hay plátanos que se los abre y ya tiene la parte negra de la cáscara también está dañada la pulpa entonces la categoría 1 no debería tener ningún defecto en la categoría 2 ya se dan más libertades puede haber defectos de forma y color defectos en la cáscara pero que no superen los 4 centímetros del total y también no deberían tener daño en la pulpa del fruto aquí dan algunas disposiciones sobre los calibres tolerancias miren que tolerancia debe tener la cantidad en categorías extras la presentación profesor una pregunta si dime como saben como saben que la pulpa está buena por ejemplo yo hace poco compré una fruta que es orgánica el plátano pero una estaba muy dura la parte donde está como el medio estaba muy dura y amarga entonces como se notó todos los plátanos le va a hacer corte esa es una muy buena pregunta entonces mira ¿cómo se realiza esto? por un muestreo estadístico imagínate que tienes en no sé en tu almacén 10 brazos 10 manos de plátanos entonces hay tablas para hacer muestreo eliges y si por ejemplo has encontrado de 10 plátanos uno dañado existen tolerancias y aquí estaba la categoría la categoría extra acepta un 5% en número o peso que no satisfagan los requisitos en otras palabras si tenemos 100 plátanos que se dicen que es categoría extra y al hacer el muestreo aleatorio encontramos 5 de esos 100 que están mal logrados o dañados o tienen cierto defecto se puede considerar a todo el lote como categoría extra pero si encontramos 6 ya no ya estaríamos pasando a la categoría 1 entonces ¿cómo se determina? a través de un estrés estadístico cogemos las frutas las pelamos y vemos que cumplan con los requisitos que está estipulado antes de esa manera se hace el control de calidad también habla sobre los envases sobre el etiquetado contaminantes que deben tener por ejemplo metales pesados residuos habla un poco de la higiene incluso en este caso tiene anexos muy bien entonces ese documento y ya se les ha pasado a ustedes para que lo puedan tener porque les puede servir mucho a quien esté interesado en el tema de las frutas y estaríamos pasando a nuestro examen oral muy bien entonces el examen oral empieza 3 y 30 y ni bien termina el examen pasamos al examen de simulacro hoy por como le vamos a decir para hacer el simulacro del examen parcial no vamos a tener práctica es decir les voy a dejar libre para que puedan dedicarse al estudiar ya entonces hoy solo vamos a tener el examen oral y el simulacro conmigo vamos a hacer el simulacro yo les voy a orientar cómo van a hacer qué van a hacer qué no van a hacer para que estén listos para dar su examen parcial la siguiente semana entonces sí dime profesor disculpe ¿va a tener nota esa prueba? no no tiene nota es simulacro ok profesor disculpe gracias no te preocupes alguna otra consulta profesor otra pregunta por ejemplo los que estamos con celular usted va a necesitar doble abertura de página porque yo cuento con celular y mi celular no tiene división de página división de página no 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 mira lo que vamos a hacer es yo comparto la página ok vamos a ver deja dame un segundo voy a abrir el aula virtual para que vean mi celular no tiene división de pantalla ese es el no te preocupes espera vamos a hacer la prueba ahorita todavía no te no te vayas del aula porque mi almuerzo está enfriándose y necesito almorzar vamos a hacer la prueba de bioquímica vamos a la semana 8 miren aquí ya está elaborado el examen parcial lo ven ¿verdad? ya está el examen parcial que se va a habilitar la siguiente semana y está el examen de prueba que vamos a hacer hoy entonces desde tu celular si lo puedes ver aquí están los intentos permitidos yo les voy a explicar todo el significado de estas indicaciones entonces si puedes ver ¿cómo? hasta el tema de hoy día ¿no? de bioquímica nutricional y de bromatología hasta hoy día claro hasta hoy es el examen hasta el contenido de esta semana está bien muy bien entonces estamos viéndonos 3 y 40 para el examen oral terminamos el examen oral y pasamos al simulacro entonces pueden descansar pueden terminar su almuerzo pueden repasar y estamos viéndonos en 20 minutos profe la página el capítulo 5 dijo ¿verdad? capítulo 5 de frutas correcto señor profesor entonces solo se va a ingresar al aula virtual nomás sí puedes ingresar no yo te recomiendo que ingreses al classroom al al meet de aquí yo les voy a orientar ahora si quieren ingresar al aula virtual y al meet mucho mejor porque van a poder responder conmigo en el caso de que no tengan dos dispositivos a la mano pueden entrar o bien al meet o bien al aula virtual a cualquiera de los dos yo voy a estar indicándoles y además voy a grabar el examen en simulacro para que todos puedan tener acceso al contenido ¿alguna otra consulta? entonces nos vemos 3 y 40 para el examen oral profesor ¿alguna otra consulta? ¿alguna otra consulta? Gracias.